Es importante tu presencia porque es la primera vez que estamos acá en los tangivos. Buenas noches, mi nombre es Darwin Ibañez. Bueno, ahora traigo una muestra en madera, que son unos murales que me gusta jugar siempre con el espacio, con unas curvas. Y bueno, ahora en sí me gusta también el color de la madera, por eso hay diferentes tonos de madera, calidad de madera. Y bueno, pues espero que la gente venga para acá y deguste de los cuadros de mora y de las esculturas que estamos presentando. ¿Esto es hecho de una sola pieza o de diferente pieza? Sí, es una sola pieza. Primero comenzamos en tener el tronco y después hacerle un seguimiento, un proceso de secado, que seque la madera, y después vamos trabajando, tallando cada franja, cada movimiento que tiene para lograr el acabado ya lo que tiene ahora es la madera. ¿Difícil o no? Porque tiene que quedar perfecto. Realmente difícil no, porque si uno le pone la pasión, el empeño, ya cuando llega el momento ya está ahí finalizada, ¿no? Si yo quiero escribir una de las cosas, ¿dónde lo encuentro? Bueno, realmente me encuentro en el Facebook, como Darwin y Valle, en el Instagram igual, o igual por entre medio de la galería, que aquí están los teléfonos y los datos, ¿no? ¿De cómo hasta cuándo es la exposición? Esta exposición dura, comienza a hora 20 y culmina el 18 de agosto. Es una técnica mixta, son trabajos sobre papel en carmoncillo, y luego los juguetes son con intervenciones acrílicas. Esta es una reflexión apelando como a la nostalgia, a los juguetes más antiguos, a juguetes que no eran violentos, que desarrollaban la creatividad. Y nosotros investigábamos e inventábamos nuestros propios juegos. Ahora no, ahora es un tema como de consola, viene todo listo, todo esto, y yo hice una reflexión porque encontraba que esto era más romántico, y mucho menos violento y más creativo. Así que es un tributo. ¿Cuántos cuadros son? Son siete cuadros y una escultura. Una escultura en piedra. Sí, hay una mezcla, combina bien el blanco y negro con el color, porque si bien son cuadros realistas, pero tienden a engañar, entonces puede ser como una especie de realismo mágico. Y además, al aplicar el color, esta es una técnica de acrílico, se logra una tridimensionalidad. Y eso es precisamente por el contraste de las dos técnicas, y del color y el banco y negro, combinado en el mismo formato. ¿Y con el banco y negro? Sí, claro, claro, claro. Y además que eso es curioso porque son juguetes un poco más antiguos, digamos, para con las consolas, pero con técnicas que son muy contemporáneas. Es papel moderno, son lápices, así, grafitos, acrílicos de última generación, entonces hay una mezcla muy interesante porque, bueno, bueno, porque combinan perfectamente los dos. Esto es como una reunión familiar, es cuando los nietos interrogan a los abuelos, y los abuelos les dicen a los nietos, todo se combina en uno, y se crea un diálogo interesante. Eso es un poco lo que busco con esta propuesta. Estos cuadros están también para las personas que quieran descubrirlo. Estos cuadros los traje para esta exposición. Sí. ¿Cómo fue su elaboración? ¿Cuál es el sentimiento? Es una pieza, es una serie de bolsas en granito, en granito cordillera no. Se llama basalto la piedra, y la trabajo con cincel con enveril. Está dentro de una crítica social que hice a un consumismo, que está muy presente en mi país. Así que, en realidad es una crítica, pero también sirve como para reflexionar, para... Sí, sí, sí. Además que estas bolsas son más ecológicas que las mismas bolsas, ¿sabes? Perdonen el tiempo y no contaminen. Así que... Hay que fijarse en eso. Toda la cosa debería ser de un material así. No, de piedra, porque no se puede, pero... Tenemos que buscar la manera de estar cada vez más armonida con nuestro medio ambiente. Y esa es un poco la idea que estoy haciendo con... Con esa serie.